A los cientos, a los miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas que acudieron el día de hoy a las urnas, pese a estar en cuarentena, pese a haber vacaciones y pese a haber un sistema frontal que trajo mucha agua a la gran parte de nuestro territorio nacional, pese a todos estos inconvenientes, superamos la meta de las personas que esperábamos que concurrieran a las urnas para que nos dijeran cuál era la forma de solucionar la diferencia que tenemos en nuestro partido. Creemos que no nos equivocamos y que la ciudadanía finalmente fue la que decidió cuál va a ser el presidencial del partido por la democracia. Dicho eso, con un 99.5% de los votos escutados, lo que representa 13.225 ciudadanos y ciudadanas que pudieron votar, paso a leer los porcentajes de cada una de las candidaturas. Compañero Jorge Tarut, obtiene un 3% del total de votos válidamente emitidos. Compañero Francisco Vidal, obtiene un 43% del total de votos válidamente emitidos. Compañero Heraldo Muñoz, obtiene un 54% del total de votos válidamente emitidos. ¡Bravo! ¡Bravo! Presidente Quisiera agradecer también a las personas que hicieron posible esta elección a los militantes del partido con la democracia que en todos los días se levantaron muy temprano para abrir las urnas para constituir las mesas y permitir que este evento democrático pueda ser llevado a buen cuerpo. Quiero agradecer también a los compañeros que hoy están presentes Quiero agradecer al compañero Francisco Vidal por su caballería de estar aquí presente y reconocer Bueno, muy breve quiero lo primero es expresar el agradecimiento a la gente y a los que nosotras es lo primero Lo segundo, felicitar a Heraldo y a su equipo que han logrado un triunfo en democracia concursamos y en el Heraldo y su equipo lo hicieron muy bien y lo felicito En tercer lugar creo que el partido ha salido ganando porque lograr en las condiciones actuales de más de 13 mil hombres y mujeres superando la pandemia la cuarentena, la fase 1 y además tormenta terrestre yo creo que habrá bien un potencial enorme por lo menos yo sigo en el partido sigo en el cargo del primer vicepresidente O sea, los que son los que se nos vienen hoy día en la noche la unidad constituyente tiene cuatro recandidatos de las ciencias Heraldo, por nuestro partido en el reincón por la democracia cristiana Carlos Maldonado por el Partido Radical y Paula Lanzuade por el Partido Socialista O sea, la unidad constituyente ha dado un ejemplo de que ha resuelto por sus instancias los cuatro candidatos presidenciales eso habla muy bien también del futuro de este bloque es un bloque que ha resuelto democráticamente tanto en sus aparatos internos pero también con primaria así que Heraldo y el equipo el partido fundamental y tenemos que abocarnos a ganar el 11 de abril con nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales concejales, constituyentes y gobernadores regionales me comprometo de que el 11 de abril a que todo el empeño personal sea para el triunfo del PP en esa ropa así que muchas gracias a todos particularmente a la gente que se movió alto y les agradezco no tengo más palabras que agradecer muchas gracias bien para todos bueno compañeras compañeros culmina un primer paso un gran paso que estamos dando hacia la moneda que da el partido por la democracia esta es una noche de dignidad esta es una noche donde hay un solo partido y estamos todos juntos para los desafíos que vienen por delante yo quiero agradecer a Banjo Unidad su presencia aquí esta noche y una gran campaña un gran contendor hemos tenido dos grandes contendores en mi caso pero especialmente agradezco la energía de Banjo de estar aquí con nosotros para reconocer nuestro chulo que al final es un triunfo de todas y todos porque este es un hecho inédito que en pandemia que con cuarentenas con lluvias comerciales en buena parte del país hayan ido a votar más de 13.000 personas militantes e independientes y yo quiero aprovechar de expresar mi solidaridad a los miles de damnificados a aquella gente que siempre sufre que son los más humildes los más vulnerables con los cuales tenemos que tener la bandera de ellos para llevarla adelante siempre con los más débiles siempre con la clase media siempre con los más sufridos siempre con quienes llevan dolores inerciosos así que mi solidaridad con los damnificados y espero que las compañeras de servicios reaccionen con la debida responsabilidad porque ahora probablemente habrán cientos de miles de familias sin agua y no habría una capacidad de prevención por parte de las compañías sanitarias y eso es inaceptable en un país que debe buscar un estado de bienestar la protección de todos los ciudadanos respecto a sus derechos a sus derechos a una salud digna a una salud universal gratuita y de calidad para todos educación de calidad pensiones dignas viviendas con acceso digno este tipo de situaciones no son aceptables quiero igualmente agradecer al equipo que me acompañó en este primer gran trayecto y empezarles mi agradecimiento y como ellos acompañaron mis ideas les agradezco y hay todavía mucha talentividad por delante pero a este equipo se le unen ahora todos los que están aquí presentes este partido va a avanzar en unidad porque eso es lo que corresponde cuando ha habido un evento democrático en estos momentos les confieso que pienso de los tiempos de mi juventud cuando fui militante con Salvador Allende cuando el día que me casé el día 28 de noviembre de 1972 con mi mujer en la mañana nos casamos y en la tarde fuimos a una presentación de Salvador Allende en la Alameda de Salvador Allende desde entonces mi compromiso algunos mi mamá me decía pero como no te fuiste de Luna de Hiela pero bueno esa era nuestra militancia y continúa haciéndolo porque seguimos teniendo los mismos sueños las mismas aspiraciones los mismos deseos de construir una sociedad más corta algunos quedaron en el camino pero supimos recuperarnos supimos ganar con el no y recuerdo como estuvimos y ahí nos conocimos con Pancho cuando recuerdo que llegó al entonces al regional retropolitano con su chaqueta con su chaqueta azul impecable con botones dorados y fue una fuerza para que ganáramos también en todo el país con el no y luego el orgullo que siento de haber servido mi país y haber defendido los intereses nacionales de Chile como que ha sido de la República en este paso que damos en dirección a la moneda vamos a ir con la gente que lo ha pasado mal con la clase media con los sectores más vulnerables con la gente que vive en poblaciones con aquellos que son discriminados por el apellido que llevan por la funga donde viven o por por la ropa que usan porque aquí la discriminación no solo hay ingresos es discriminación de género regional es discriminación también étnica en nuestro país y ya es hora entonces que los pueblos originarios tengan el reconocimiento debido que merecen en la constitución que probablemente nos va a regir durante las próximas décadas tenemos un trabajo bien duro por delante yo quiero no solo representar al partido con la democracia sino que el espacio mucho más amplio del socialismo democrático de la izquierda socialdemócrata donde hay muchos independientes donde hay partidos pero no se apota solamente a los partidos hay movimientos por cierto está una estructura como el nuevo trato donde está el partido liberal donde hay personas individuales que han salido de RD y muchos independientes así que construyamos además esta izquierda socialdemócrata este socialismo democrático que nuestro país necesita no estamos condenados a tener que escoger entre opciones polares y esa es una de las cosas las cuales me enveñaré y vamos dando pasos hacia la modera con la juventud que nos quiere para construir un nuevo modelo de desarrollo con salud digna con educación para todas y todos con acceso a una vivienda de calidad con pensiones dignas con descentralización para nuestro país una descentralización en serio para construir un nuevo modelo de desarrollo y una economía verde porque ya este país no cuenta más cómo hemos tratado a nuestro medio ambiente cómo hemos descuidado a nuestros océanos porque hemos tenido un modelo excesivamente extractivista podemos hacer minería pero minería verde con tecnología que se lo debemos no solo a las actuales generaciones sino que a las generaciones futuras y eso significa que el agua debe ser un derecho humano y para la agricultura y no para la especulación y nos vamos a encargar que así sea en la constitución que vamos a realizar espero y que tenga una mayoría que nos permita que el agua sea un derecho humano que vuelva a ser un derecho humano y agrego además que espero que vamos hacia la moneda que demos este paso hacia la moneda con justicia con justicia tributaria para recaudar más porque esa es la única manera de financiar las reformas profundas que el país necesita no hay otra manera es decir simplemente que queremos mejor salud mejor educación mejores pensiones sin tener un plan de financiamiento es pura retórica es pura charlatanería y por eso entonces que nos vamos a concentrar en afinar la propuesta que ya hemos hecho como partido de la democracia y como equipo respecto a una mayor recaudación y justicia tributaria y vamos a ir además con las regiones con todas las regiones este es un país que ya no aguanta el hiper centralismo que nos ha caracterizado y ahora tenemos la oportunidad de que todas las regiones se sientan interpretadas en el futuro que vamos a construir entonces compañeros y compañeros me embarca este momento nunca pensé que iba a llegar a ser candidato presidencial a la presidencia de la república por un partido como el mío nunca lo soñé mi padre que murió a los 39 años y mi madre no lo habrían creído porque cuando estaba en la estación central en mi barrio yo lo único que quería era jugar a la pelota y no estudiar y a propósito Cono Cono ganó hoy día que me merece ¡Gané! ¡Ese es un paréntesis y quizás incluso mi comando no va a ser pero lo que quiero decir es que ha pasado mucho tiempo y por eso que me emociona un momento como este de haber pasado de de esa situación a la actual pero bueno este es el trance en que estamos y el trance amerita responsabilidad y asumir con fuerza y con serenidad lo que viene por delante yo soy Muñoz y soy Valenzuela a medio bastante común en nuestro país y por eso me debo a la gente común me debo a la clase media me debo a los que han sido discriminados a los que han sentido que nunca les llega su oportunidad entonces con con la fuerza con la serenidad que me caracteriza y que ustedes conocen como supe defender a mi país en momentos bien difíciles cuando éramos derrotar la AY y todo caía que he ido a perder y ganamos un triunfo histórico que quedará en los ganadores de la democracia y de la diplomacia les digo que con esa misma fuerza que interesa con la misma pasión que he tenido desde siempre voy a tratar de llevar adelante las banderas de la unidad de este partido y del cambio social que todas las chilenas y chilenos merecen para un Chile más justo para un Chile más feo muchas gracias